El señor Capriles Y dice, si la salida era necesaria, o algo así, tampoco es tan importante para citarla textualmente. Si la salida era necesaria en el 2014, en el 2015 es impostergable, algo así dice ella. Los 43 muertos eran necesarios, señora Machado. Eso es lo que usted está diciendo. Los 43 muertos que provocó la violencia que usted planificó junto a López y a los amigos de López, de Colombia o de otros países. Y venezolanos. Era necesario. Si usted dice que la salida era necesaria en el 2014, está añadiendo en consecuencia que eran necesarios los muertos, los asesinatos, los degollados por Guaya, los muertos por bala. Que era necesario agredir un jardín de infancia en el municipio de Chacao. Era necesario. Ahora dicen que es impostergable la saliva del oro, del odio. Para nosotros es impostergable también la defensa de la democracia venezolana. El viernes anuncian sus protestas. No nos están diciendo que anuncian sus candidatos, sino cuáles van a ser sus protestas. En la calle esperamos esos anuncios, señor Chubo. Siguiente pregunta. Última pregunta, ni un radio, son Sire Luna. Buenas tardes, alcalde. Hola, son Sire. ¿Está apagado? ¿Está apagado, son Sire? ¿Hay que voltear el cassette? Mire, alcalde, con respecto a la agenda... ¿Por qué estás comprando un iPod? Soy líder de viejos tiempos. Ya veo. Alcalde, con respecto a la agenda... Bueno, la canción de Fito Paga que dice yo puse las canciones en tu Walkman. Es un Walkman, ¿no? Exacto. Un grabador. Ah, un grabador. Ok. Alcalde, con respecto a la agenda de la oposición. Por favor. Como usted lo ha anunciado, todavía no se han dado detalles de esa agenda de calle que va a emprender la mesa de la Unidad Democrática. Sin embargo, en el caso de que le llegue alguna solicitud, alguna permisología para marchar en el municipio Libertador, se le concedería el aval a la mesa de la Unidad Democrática para que participen en una movilización el 23 de enero. Quisiera saber también qué escenarios manejan ustedes para este 23 de enero en cuanto a plan de calle de tanto del oficialismo como de la mesa de la Unidad Democrática. Si prevén un ejercicio libre de democracia o qué otros escenarios están manejando desde el Partido Socialista Unido de Venezuela. También por parte de la mesa de la Unidad Democrática se ha hablado de un congreso ciudadano y el próximo 22 de enero se está anunciando la llegada de expresidentes al país. Entre ellos estarían Felipe Calderón, Sebastián Piñera y Andrés Pastrana. Felipe Calderón, el expresidente de México. De México. ¿Qué lectura realizan ustedes de esta visita? ¿Tienen información? ¿Conocen de estas acciones que está realizando la oposición a través de un congreso ciudadano? Y por último, quiero consultarle también sobre el tema del abastecimiento en el país. Ya líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela, entre ellos el primer vicepresidente Diosdado Cabello, ha dicho que se asumen las colas y que se va a tratar el problema. Además, el presidente Nicolás Maduro también ha anunciado que llega con recursos para solventar la coyuntura que en estos momentos existe en el país. Mi pregunta es, ¿cómo rescatar la confianza del pueblo que tiene que acudir a las colas? No solamente en Caracas, sino en el interior del país. Gracias. Tus preguntas, ¿cómo cuál? A lo primero, voy a responder como alcalde de Caracas, en compañía de jefe de gobierno del Distrito Capital. Caracas fue declarada territorio de paz 24 horas después de que estos sectores de la muerte, con su modelo de muerte, lanzaran andanada violenta, que generó muertos en el municipio Libertador, también, que destruyó la plaza Parque Carabobo, el mismo 12 de febrero. Por cierto, ya la reconstruimos, quedó mucho más bonita. El 15 de febrero el presidente Maduro, en una transmisión televisiva, aprobó los recursos para recuperar la plaza Parque Carabobo. Ya fue reinaugurada, pues quedó Pepita y el Teatro Eliseo Andrés Bello. La plaza, además, se recuperó con el trazado original de Carlos Raúl Villanueva. Es decir, que algo habrá que agradecer a los violentos, porque la destrucción fue una importante excusa para reconstruirla y dejarla como nueva. Eso quiere decir que nosotros no vamos a permitir manifestaciones violentas en el municipio Libertador. No se evitan que no van. No las vamos a permitir. No las vamos a permitir. Suficiente. Suficiente con la marcha que querían hacer, ¿se acuerdan? Que convocó Capriles el 16 o el 17 de abril, después de que fuera derrotado por Nicolás Maduro. Una marcha hasta el centro de Caracas, tratando de reeditar la marcha del 11 de abril, que generó el golpe de Estado contra el presidente Chávez y generó las víctimas del 11 de abril. Capriles, como la frase esta, además, que el presidente hizo el pasado sábado a su llegada, que la historia una vez ocurre como tragedia y luego se repite como comedia. Pero en el caso de esta oposición tan violenta, siempre se repite como tragedia. Porque, ¿cómo creerles que van a desarrollar una manifestación pacífica si hasta ahora no lo han hecho? El 12 de febrero llegaron hasta la fiscalía. La fiscal aceptó reunirse con una comisión de la manifestación. Pero ya tenían su agenda violenta, ya tenían calculados los muertos en la mente de Leopoldo López, cuando estaba parado allí frente a la fiscalía. Estaba pensando, ¿cuándo empiezan los muertos? Cuando la señora Machado habla de que es impostergable la salida, está diciendo que son impostergables los muertos, los nuevos muertos, los nuevos asesinatos. Eso es inadmisible. Nosotros estamos en la obligación de proteger la integridad física de los habitantes de Venezuela y específicamente de este municipio, y también la integridad de los bienes que son públicos y privados del municipio bolivariano Libertador. Fíjate, Sonsire, qué curioso cuando tú me hablas de los presidentes. A veces la vida tiene unas coincidencias interesantes. Antes de ayer, en la madrugada de antenoche, vi un documental, que te lo voy a recomendar, se llama Antes que nos olviden, que es un documental sobre los asesinatos políticos en Chile. Y parece que cuando este señor Calderón fue presidente, asesinaron, en México, perdón, cuando este señor Calderón fue presidente de México, asesinaron, por razones políticas y en connivencia con el paramilitarismo y con el narcotráfico, más de 70.000 mexicanos. Ni uno solo ha sido enjuiciado por esos asesinatos. Durante el gobierno, señor Calderón, y en ese documental te lo recomiendo, antes que nos olviden, madres de jóvenes asesinados imprecan directamente al señor expresidente Calderón y le dice, pero por lo menos investiguen. Y ahora, bueno, toda esa barbarie frente a los 43 desaparecidos, que también son desaparecidos nuestros, que también son mártires nuestros, que también son nuestros invictos y también nos acompañarán el 23 de enero los 43 estudiantes desaparecidos en México. Ellos van a venir a darnos lecciones de democracia. El señor Piñera va a venir a darnos lecciones de democracia. Si justamente, muchas de las fotos que publicaron en Twitter, en esta estrategia de guerra psicológica, cuando la violencia de febrero a agosto del 2014, muchas de las fotos en la agenda del odio de este señor López y sus amigos que publicaban salvaje represión a estudiantes venezolanos, eran fotos de salvaje represión a estudiantes, sí, pero chilenos, durante el gobierno del señor Piñera. Ellos vienen aquí a darnos lecciones de democracia. ¿Dónde estaba Piñera durante los años tenebrosos de la dictadura de Augusto Pinochet? No era un lamezuela del dictador Augusto Pinochet el señor Piñera, sí era. Eran lamebotas de Pinochet. Ese viene a darnos lecciones de democracia. ¿Y cuál es otra de las joyas que viene? Felipe Calderón, 72 mil muertos. En Chile, por razones políticas, 72 mil asesinatos, en México, perdón, por razones políticas. Piñera, una mezuela de Augusto Pinochet. Ellos vienen a darnos lecciones de democracia. Si así son las lecciones que quieren dar, no, muchas gracias. Muchísimas gracias, pero no. Claro, ellos vienen a hablar a los que se parecen a ellos. Porque si el señor Calderón es responsable por omisión de miles de asesinatos políticos en México, Caprín es responsable de decenas de asesinatos políticos en Venezuela. Igual Leopoldo López. Igual todos los que fueron ministros de Pérez, de Caldera, de Herrera, de Lucinchi, de Betancur, de Leóni. Todos, todos esos presidentes son responsables por la muerte, el asesinato, la desaparición de Noel Rodríguez. Tuvo que venir una revolución en Venezuela para que aparecieran los restos gloriosos de Noel Rodríguez. Yulimar Reyes tenía 22 años cuando la asesinaron, son silenciosos. La tarde del 27 de febrero de 1989. Venía bajando en la protesta popular por hornos de cal y allí la acribillaron. Tenía 22 años. Jorge Rodríguez tenía 32 años cuando la asesinaron salvajemente, son silenciosos. Alberto Lobera, 34 años. Fabricio Ojeda, 36 años. Víctor Soto Rojas, que fue arrojado de un helicóptero a una selva y todavía está su familia, de forma terca, décadas y décadas después buscándolo, era un joven estudiante, asesinado. El Chema Zahar tenía 26 años cuando lo asesinaron, son silenciosos. Entonces, Rodríguez tenía 27 años cuando fue mandado a asesinar por las mismas fuerzas oscuras que hacen de la muerte su estrategia política. Entonces, en esa reunión, muchas gracias, pero no. En esa reunión del presidente, el presidente Calderón, que explique, por lo menos que vea su documental, porque, por cierto, le pidieron entrevistarlo, lo dice en el documental, antes que nos olvide. Se llama. Y se niega a dar una entrevista. Este señor Calderón que viene acá a darnos lecciones de democracia. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. No he terminado, llevado, no he terminado la respuesta, porque son cuatro preguntas. La agenda de calle de la oposición, ellos están con muchas dificultades. Allá ellos, ese es el problema de ellos. Lo que es problema nuestro es que si vuelven con la violencia, ya estaba el señor Chubo diciendo, el viernes anunciaremos. En la calle lo esperamos, señor Chubo. No tenemos ninguna duda de que otra vez están volviendo a considerar impostergable la violencia. Nosotros consideramos impostergable la defensa de la paz, de la democracia venezolana. Lo consideramos impostergable. Y creo, aquí está el eslogan de nuestra marcha de los invictos del próximo 23 de enero. Futuro con justicia. Tiene que haber justicia. O sea, si hay alguna persona que sea responsable de asesinatos políticos, tiene que responder ante la justicia. Perdón. Gracias. Gracias. ¿Para evitar esta excepción, aunque ya usted lo que va a hacer una marcha, en la jurisdicción que usted tiene, no se realizará una marcha, por lo menos, en la jurisdicción que usted tiene de la oposición, ellos planean hacer una concentración? Bueno, ya conteniendo los antecedentes de la salida y anunciado por el vicepresidente, Diosdado Cabello, pues, la segunda parte de la salida. ¿Tienen ustedes planeado un despliegue de seguridad, pues, de contención del orden público para estos actos? Sí, bueno, por supuesto que nosotros, nosotros tenemos que asumir ya como una ecuación que el manejo táctico y las estrategias opositoras incluyen la violencia como cálculo. Es algo permanente. Yo me extendí un poco porque, desde 1959, estuvimos revisando, viendo la fotografía de todos nuestros mártires, de todos nuestros invictos. Desde 1959, hasta el asesinato de Robert Serra, más de 10.000 asesinatos. Por razones políticas, por estrategias dirigidas por sectores de la derecha venezolana. Más de 10.000, en su mayoría jóvenes. Ahora señala esta señora Machada que es un postergal. ¿Qué quiere decir usted con eso? ¿Usted todavía nos debe los 43 muertos del año pasado? Todavía no nos debe. Tenemos todas las pruebas, las presentamos al país de forma responsable. Todas las pruebas de que en su estrategia para hacerse con el poder incluyeron el asesinato de venezolanos y de venezolanas. El 11 de abril grabaron unas alocuciones señalando que habían caído venezolanos por acción del dictador Chávez con la situación curiosa de viaje en el tiempo que todavía no se puede. Es una probabilidad física, pero todavía no se puede viajar en el tiempo, no se puede viajar hacia el futuro. Es posible. Es decir, hay una posibilidad. Si se logra llegar a la velocidad de la luz, etc. Y se arruga la gravedad, como dicen los físicos, podría viajarse en el tiempo. Pero el señor Ramírez Torres, ¿cómo se llamaba? Ramírez Pérez. No sabía viajar en el tiempo. ¿Cómo supo él que iba a haber muerto el 11 de abril? ¿Cómo supo? Porque los calculó. Para ellos es un cálculo. Yo creo que en los cálculos que está haciendo ahorita el señor López, en el tiempo abundante con el que cuenta ahora, está diciendo que nos faltaron más muertos. Lo mismo la señora Machado es impostergable. ¿Más muertos? No. Ya no. Futuro con justicia. Quien se salga del hilo constitucional tiene que responder ante la constitución y las leyes. Quien violente la vida humana tiene que responder ante las leyes. Tiene que responder ante la humanidad y ante Dios, pero también ante las leyes. Por eso nosotros nos mantenemos en la calle. Porque sabemos que la principal vacuna contra la violencia es un pueblo movilizado. Es un pueblo movilizado. Si este pueblo no se hubiera movilizado en esos meses de febrero a agosto y hubiera apostado como apostó, tercamente a la paz, si no lo hubiera hecho, ¿quién sabe cuántos muertos tendríamos ahora? ¿Quién sabe qué escenario espantoso de guerra civil estaríamos viviendo? La paz de la que disfrutamos, todo. Se la debemos al pueblo de Venezuela. Si por estos sectores fuera, estaríamos matándonos todavía. Entonces nosotros vamos a insistir en nuestra estrategia de paz. Vamos para el año, el 23 de enero. Y vamos a esperar a ver que lo que dice el señor Chubo. Porque él dijo que el viernes que iban a decir cuáles son sus estrategias. Ojalá en algún momento apareciera un atijo de sensatez. Y me atrevo a decir de humanidad. Apareciera un atijo de humanidad. Y dijeran de forma responsable, no estamos de acuerdo con la violencia, no estamos de acuerdo con la bolimba, no estamos de acuerdo con los asesinatos, no estamos de acuerdo con los desgollados por la guaya. Ojalá. Ojalá discutieran de eso en las reuniones de la MUD. Y salieran con un comunicado. Ojalá la conferencia episcopal alguna vez se leyera todos los diez mandamientos, con todo, incluido el que dice no matarás. No mentirás. No matarás. Se lo pueden leer a la señora religiosa que le deseó la muerte a mi hermana Jacqueline Faría. Y a todos los chavistas, no solamente Jacqueline. Ojalá la conferencia episcopal dijera, miren, cuidado señores de la oposición, pero no vamos a aceptar que ustedes estén haciendo guarimba ni desgollando gente. Eso sería, o sea, tendrían que pellizcarme para despertarme. Si yo alguna vez viera a la conferencia episcopal diciendo no a la guarimba, no a la destrucción y no a los asesinatos políticos en Venezuela por parte de sectores de derecha. Nos vemos el próximo viernes. Y cuando digo nos vemos no me refiero a Chubo, me refiero al pueblo de Venezuela, en Caño Amarillo, en la marcha de los invictos. Un abrazo.